¡Una piedra! Hola, ¿esto es una panadería? Sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Tienes una guarda de pan? Sí, aquí mismo. Tiene una forma un poco, ¿no? Sí. Así las hacemos aquí. Venga, ¿eh? No hay. ¡Hala! ¡Venga, cántate! ¡Hala! ¡Qué contento se va a poner mi tío Billy cuando vea esta barra de pan tan dura, tan curvada y tan gorda y larga! ¡Hala! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.